Esa es la historia de dos imbéciles que se amaron Y por culpa de la muerte Ya no estás conmigo pero te quiero Ya no estás conmigo y no sé por qué Por qué serás Y te ha pasado pocos momentos Morena Tienes que entenderse en tu cara Ya no estás conmigo pero Hola Gisela Ya no estás conmigo y no sé por qué Por qué serás Y te ha pasado con el cariño a los sueños Debes de obtenerse para mí No, no, no Gisela Gisela Gisela, la va Ya no estás conmigo Dice el que me quiere Ya no estás conmigo y no sé por qué Ya no estás conmigo Dice el que me quiere Ya no estás conmigo Y no sé por qué Vamos Gisela Y ahora Veníte a pedir cumpleaños La reina de pollo broce Chamote Salud chamote Jugaste contigo y contigo misma Engañada vive y vivirá ¿Dónde será? ¿Dónde te ha pasado? Por los momentos Quieres que tener siempre para mí No, no, no Ya no estás conmigo pero te quiero Ya no estás conmigo y no sé por qué ¿Dónde te ha pasado? Por los momentos Quieres que tener siempre para mí No, no, no Buenas, yo quisido Enrico María Ay, ¿qué pasó? Y ahora Ya no estás conmigo Dice el que me quiere Ya no estás conmigo Y no sé por qué Ya no estás conmigo Dice el que me quiere Ya no estás conmigo Y no sé por qué Y era, era Papito ¡Soy, Stefanio!